Bueno, ya está bien, yo creo que ya es hora. Llevamos 276 condenas rebajadas o violadores en la calle y yo creo que es una cuestión de humanidad, que la soberbia infantil que están demostrando, tanto el Partido Socialista como Podemos, deberían dejarla en un cajón y pensar de verdad en las mujeres y en la protección que realmente merecemos. ¿Qué le parece que Irene Montero haya cargado, tanto contra los jueces como contra los partidos de derecha, por hacer una campaña contra el Gobierno por la ley del solo sí es sí? Me parece increíble y me parece una auténtica vergüenza. Yo creo que en la vida hay que tener un poquito más de humildad y de verdad que no cuestiono la intención con la que la señora Irene Montero llevase a cabo esa ley y redactase en esa ley, pero cuando todo el mundo te advierte de las consecuencias que puede tener y cuando ya las estás viendo que son realidad, lo mínimo que tienes que hacer es rectificar y cuanto antes mejor. Y si pides perdón y en este caso dimites, es porque la responsabilidad que tiene esa señora desde luego nos afecta a todos los españoles y a las mujeres especialmente. ¿Y María, en esta tira ya de esa reforma que plantea ahora el Gobierno de la ley del solo sí es sí, que el PP perdido apoye esa reforma? Yo creo que por supuesto que sí, hay que apoyar esa reforma porque lo que tenemos que hacer es proteger a las mujeres que ahora mismo están desprotegidas y están siendo revistimizadas de nuevo. Por supuesto que sí. Muchas gracias.